Hola, ¿cómo están? En este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no es un día de festejos, sino un día de reivindicación, un día de empoderamiento de los derechos conquistados y los derechos a conquistar muchas mujeres en todo el mundo y teniendo en cuenta que tenemos que seguir trabajando para cortar la brecha esa desigualdad que se genera muchas veces en una sociedad, muchas veces con una mirada machista. Y la verdad que trabajar en todo esto, que a nosotros desde el municipio de Malvinas Argentinas nos implica un gran compromiso con lo que fue la creación de la subsecretaría de Mujer, niñez y adolescencia y también adhiriendo a la ley Micaela y a diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad de nuestro día a día en nuestro país. Seguir, la verdad que todos los días reafirmando esto que es muy importante para todos y para todas nosotras. Muchas gracias.